bien chicos con todos ustedes muy buenos días les saluda aníbal garcía hoy día vamos a ver el tema de comercio internacional con el audio todos estamos bien se me escucha claro bien perfecto gracias por la respuesta muchachos ahora recuerden que todos ustedes tienen un bono de 300 preguntas no obviamente estoy indicándoles que pueden hacer preguntas ahí por chat ustedes lo formulan la señorita me lo transmite yo le respondo bien el tema que vamos a hacer hoy día es el tema de comercio internacional hay una diferencia entre comercio internacional y comercio exterior vamos a imaginar que usted está en el estadio está viendo a su equipo favorito pero usted es un espectador usted está en la tribuna la tribuna que usted quiera estar y está viendo el partido entonces eso sería parecido al comercio internacional el comercio internacional es ver que compran y venden productos entre países pero tú eres un observador tú estás viendo que los demás están comprando y vendiendo es como el espectador de un estadio de fútbol no estás jugando sólo estás viendo que otros juegan en cambio el comercio exterior es diferente en el comercio exterior tú y estás en el campo de juego ya no estás en la tribuna sino tú estás jugando lo cual significa que el comercio exterior es ya cuando tu país tu propio país está realizando la compra y venta de productos por lo tanto todas esas transacciones serán registrados en un documento que ustedes lo conocen este documento se llama la balanza de pagos no entonces en esa balanza de pagos serán registrando todas las transacciones que generen ingresos y egresos dólares al país producto de ese comercio exterior ok muy bien entonces dicha esa diferencia comencemos mira ve el título es comercio internacional que viene a hacer qué cosa la compra y venta de productos entre los diferentes países entonces repito es como si nosotros estuviéramos levitando es como si nosotros estuviéramos fuera del planeta y vemos cómo están comprando y vendiendo productos los diferentes países porque lo hacen una de las razones de por qué lo hacen es porque los países poseen diferentes recursos es decir un país no tiene todos los recursos que necesita entonces los que le falta los compra y los que tiene digamos en exceso los vende entonces eso hace que exista comercio entre países no por ejemplo pongamos acá solamente a dos países el país a frente al país b los productos que se fabrican en el país a y son vendidos al país b vamos a tomar como referencia al país a lo que produce a y lo vende eso significa una exportación no la exportación vendría a ser una venta cierto la exportación se va a representar con la letra x que la segunda letra de la palabra entonces ahí en esa exportación hay una salida de productos y si hay una salida de productos ellos nos van a pagar entonces nuestra economía va a registrar un ingreso de divisas la divisa en la moneda extranjera que se usa en el comercio internacional la más usada se conoce como el dólar obviamente la más usada en el perú perdón en latinoamérica no porque en otras partes del mundo hay otras divisas no por ejemplo los chinos su monedas los chinos se llama también una divisa pero cómo se llama la moneda de este país asiático cómo se llama la divisa de este país se llama el famoso reminbi no también llamado el yuan verdad el yuan es la moneda china entonces usted va a decir yuan o reminbi si en esta parte del mundo lo que utilizamos es el dólar entonces acá dice cuenta de algo si estamos tomando como referencia al país a cuando se realiza la exportación mira ve la exportación entonces entran dólares verdad y estos dólares van a inyectar a la economía entonces que sirva de datos lo siguiente que sirva de datos lo siguiente vamos a ponerlo de este colorcito la exportación nutre de dólares a la economía en este caso el país a ya voy a ponerlo para sentirlo más nuestro que este país sea perú ya para sentirlo más nuestro que sea el pero no entonces al entrar dólares acá está pasando que eso lo vamos a contabilizar como la oferta de dólares date cuenta ese dato o sea que los exportadores nutren de oferta de dólares al país verdad porque digo oferta porque la oferta significa venta entonces cada vez que se exporte cada vez que vendamos entran al perú dólares los cuales van a ser vendidos entonces si yo pregunto la exportación aumenta la exportación se incrementa que va a pasar con la oferta de dólares va a aumentar verdad o sea profesor entre la exportación entre la exportación y la oferta de dólares existe una relación directa si el perú tiene más exportación en el perú va a aumentar la oferta de dólares si las exportaciones bajan eso va a presionar a que la oferta de dólares baje está bien bien los productos que son fabricados en el exterior y vendidos al perú o en su defecto comprados por el perú recibe el nombre de importación la importación es una compra la importación se va a representar con la letra m la letra m es su segunda letra verdad de esta palabra esa importación es la entrada de productos al país pero la salida de divisas o sea hay un egreso una salida de divisas cuál es la más importante para este lado del planeta el dólar verdad ahora pregunto el importador paga con dólares pero el importador maneja soles sí o no el importador maneja soles así que esos soles que tiene el importador tiene que cambiarlos por dólares para poder pagar esa compra por lo tanto podemos afirmar que por este otro lado está la demanda de dólares ok profesor si estas importaciones aumenta entonces hay que pagarse o no entonces tendremos que demandar más dólares si entonces conclusión a ver vamos a ponerlo como horadito a ver si me responden ustedes a vamos a ver qué tan atentos están sí la exportación con la oferta de dólares qué relación tiene hay respuesta y la importación con la demanda de dólares si estamos importando más requerimos también más dólares para pagar verdad entonces también la relación es directa ya entonces atento con ese dato si atento con ese dato ustedes acá están observando que hay apertura verdad porque hay apertura porque hay compra y venta entonces cuando se da esa apertura tenemos lo que se conoce con el nombre de una economía abierta entonces una economía abierta tiene apertura a la compra y venta que va a ser muy diferente muy diferente a lo que se conoce con el nombre de una economía cerrada la economía cerrada también se conoce con este nombre economía con autarquía una economía cerrada o con autarquía es una economía autosuficiente una economía que resulta siendo una isla o sea es una economía que no tiene contacto con el exterior te das cuenta ejemplos podríamos decir el planeta tierra porque el planeta tierra no comercializa con otros planetas hasta donde sabemos verdad entonces sería una economía que se autosatisface una economía con autarquía otro ejemplo de economía cerrada podríamos hablar de las tribus no contactadas estas tribus no contactadas también son islas son autosuficientes no se contactan con otros pero profesor a veces uno escucha noticias de que descubren estas tribus no contactadas y de lejos las graban verdad pero no se acercan no se acercan por obvias razones verdad porque nosotros también tenemos ciertas enfermedades a los cuales ya nosotros hemos ganado inmunidad así que si nos acercamos podemos contagiarlos y si los contagiamos estas personas todavía no han desarrollado esa inmunidad lo cual sería catastrófico para ese grupo humano así que se mantienen aislados eso sería un ejemplo de economía cerrada ahora hay chicos que dicen profesor profesor Aníbal Venezuela es una economía cerrada Venezuela es una economía cerrada no Venezuela no es una economía cerrada en Venezuela usted también puede hacer turismo a Venezuela también usted puede ir a estudiar te das cuenta es más de Venezuela también han salido varios hermanos venezolanos a diferentes países entonces no puede ser cerrada profesor Cuba es cerrada tampoco es cerrada hay bastantes limitaciones bastantes restricciones pero no es cerrada Corea del Norte tampoco es cerrada Corea del Norte por ejemplo registra inversiones chinas desde el momento que registra inversiones chinas ya no puede ser cerrada tiene cierta apertura ah ya profesor y en el caso de nosotros los peruanos ¿qué es lo que más exportamos? lo que nosotros los peruanos más exportamos está dentro de los productos tradicionales como el cobre y el oro ¿no? dentro de los productos tradicionales eso es lo que más vendemos ¿no? dentro de los productos tradicionales tenemos por ejemplo a los arándanos ¿no? los arándanos la uva la palta y en las importaciones lo que más traemos del extranjero son los llamados insumos ¿te das cuenta? entonces si tenemos contactos revisemos que elementos se utilizan para hacer comercio mira a ver el primer elemento que se utiliza es la divisa ¿cómo definimos a la divisa? como aquella moneda extranjera ¿podría ser el sol? obviamente no ¿verdad? el sol no es una divisa para que se convierta en divisa el país dueño de esa moneda tiene que tener una participación importante en el comercio internacional es decir tiene que tener cierto dominio ¿verdad? cierto dominio del comercio internacional y el Perú está lejos de eso todavía ¿verdad? entonces el sol peruano no es una divisa podrá ser en algún momento como van las cosas todavía eso está bien difícil ¿verdad? bien difícil ¿no? pero soñar obviamente no cuesta nada ¿verdad? entonces es una moneda extranjera usada en el comercio internacional en el Perú ¿cuál es la divisa más usada? el dólar ¿verdad? profesor y si no hubiera divisas si por alguna razón muy extraña en el Perú escasearan divisas ¿qué tendría que pasar? bueno si no hubiera divisas no podríamos comprar porque no hay divisas entonces lo que tendría que hacer es la intervención del Banco Central de Reserva el Banco Central de Reserva al observar que faltan divisas en el país tendría que sacar divisas de la Reserva Internacional sacaría reservas de la divisa y las mete en la economía ¿verdad? actualmente estas reservas están en los 73 mil millones de dólares o sea que si tenemos ¿verdad? vamos a imaginar lo siguiente vamos a imaginar que este espacio representa al Perú ¿verdad? ese espacio representa al Perú e imaginemos que hay una escasez de dólares hay un faltante de dólares entonces ¿qué va a hacer el gobierno a través del Banco Central de Reserva? lo que va a hacer es sacar dólares de las reservas internacionales e inyectarlas a la economía es decir el BCR va a realizar la venta de dólares esta venta de dólares esta inyección de dólares que se hace dentro de la economía nacional es a través de los diferentes bancos entonces el BCR suelta los dólares vende los dólares a través de los diferentes bancos y estos bancos ya nutren de dólares a la economía nacional pero al hacer eso las reservas internacionales del país comienzan a descender ¿ok? y si en vez de haber una escasez hubiera una abundancia de dólares el BCR ¿qué va a hacer? va a absorberlo entonces el BCR lo que va a hacer es realizar la compra de dólares y si el BCR compra los dólares esos dólares ¿dónde los va a almacenar? en la reserva internacional por eso que la reserva internacional va a subir fácil ¿verdad? entonces recuerda si el BCR vende dólares si el BCR inyecta de dólares a la economía las reservas internacionales bajan porque de ahí están sacando los dólares para meterlos a la economía pero si el BCR hace lo contrario y compra dólares saca dólares del mercado eso lo guarda en las reservas internacionales por eso que las reservas internacionales van a subir no es difícil ese mecanismo ¿verdad? pero ¿qué pasaría si un país no tiene dólares y tampoco tiene reserva? eso es una situación alarmante si este país no tiene dólares y tampoco tiene reservas internacionales tiene una opción adicional irse al Fondo Monetario Internacional y pedirle un préstamo es ahí donde entra a tallar el derecho especial de giro el famoso DEC ¿quién maneja este DEC? este DEC lo va a manejar el Fondo Monetario Internacional entonces el Fondo Monetario Internacional que tiene ese derecho especial de giro va a agarrar ese dinero y le va a prestar a los países que sean miembros del Fondo Monetario el Fondo Monetario Internacional constantemente está observando tiene como un radar que ve las diferentes economías ¿no? y cuando detecta que una economía por ejemplo una economía X tiene problemas con su balanza de pagos es un país que no tiene las divisas para poder efectuar la compra lo asesora y le puede prestar dinero ¿no? a través del derecho especial de giro para que este país pueda seguir comprando ¿te das cuenta? este derecho especial de giro que por sus iniciales es el DEC está conformado por las monedas más fuertes a nivel mundial ¿cuáles son? el dólar el dólar norteamericano el yen japonés la libra de Reino Unido ¿no? el euro y el famoso yuan la moneda china ¿no? este yuan también se puede llamar el famoso remin remin profesor o sea que si el Perú le pide prestado dinero a través del DEC nosotros vamos a escoger que nos presten obviamente a través de los dólares profesor ¿y qué pasa si no le prestan dinero? ese país va a atravesar grandes aprietos porque va a presentar un desabastecimiento ya que no va a poder comprar en el caso del Perú sería muy preocupante ¿no? porque el Perú tiene mucha dependencia alimentaria frente al resto del mundo ¿sabía usted que el 90% del trigo que se consume en el Perú es importado? 90% del trigo que se consume en el Perú es importado o sea extraído del extranjero ¿es bastante o no es bastante? el 60% de maíz amarillo también se importa el maíz amarillo por ejemplo lo utilizan también para que los pollos puedan alimentarse entonces si el maíz amarillo internacionalmente sube de precio alimentar a los pollos se hace más caro y eso se ve reflejado también en el precio del pollo el 100% de aceite de soya es importado entonces muchachos si nosotros no podemos traer producto del extranjero vamos a tener automáticamente un gran desabastecimiento dentro de nuestra economía nacional ¿si? bien muchachos ¿hasta ahí estamos claros? perfecto vaya escribiendo esa primera parte mientras voy llenando la parte número 3 que vamos a hablar sobre el tipo de cambio este tipo de cambio es me parece el eje central del tema comercio internacional ¿no? es más el día viernes no perdón que viernes el día sábado que ha pasado en el examen de admisión de San Marcos preguntaron también sobre el tipo de cambio ¿no? pero esa pregunta está mezclada no solamente con tipo de cambio sino que está mezclada con los intereses ¿verdad? la tasa de interés pasiva otorgada por los bancos tanto en soles como en dólares ¿verdad? y lo complicó todo cuando dijo hay expectativas ¿no? o sea ya hay un término adicional la expectativa ¿no? esa pregunta la vamos a responder una vez que terminemos ese punto de tipo de cambio ¿sí? bien impriman por favor esa primera parte ¿no? 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 Gracias. 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 Ahí está. Mira el tipo de cambio. Obviamente que una forma muy simple de definir tipo de cambio es cuando dicen el precio de la divisa. Obviamente es una forma muy elemental, muy fácil de entender el precio de la divisa, que es una definición definitivamente que es correcta. Es correcta. Precio de la divisa. Cuando uno va a una casa de cambio dice buenos días, buenas tardes. ¿Cuál es el precio del dólar? ¿Verdad? ¿Cuál es el precio del dólar? Que es el término que nosotros usamos. Pero a nivel mundial puedes utilizar estas dos formas de expresarlo. Mira bien. La primera dice, ¿no? Precio de la moneda extranjera en términos de la moneda nacional. Precio de la moneda extranjera en términos de la moneda nacional. Por ejemplo, podemos decir, ¿no? Un dólar. Un dólar cuesta, voy a ponerle dos soles, ¿ya? Dos soles. Voy a ponerle así. Obviamente no es el tipo de cambio actual, pero lo voy a poner por comodidad. ¿Sí? Un dólar cuesta dos soles. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros lo expresamos de esa manera, es como si tratáramos al dólar como cualquier mercancía. ¿Verdad? Por ejemplo, imagínate que en vez de poner dólares, pones un pan con huevo frito. ¿No? Entonces, ¿cuánto está ese pan con huevo frito? Dos soles. O de repente dice, una quinoa en botella, ¿no? Para los desayunos. ¿Cuánto es esa quinoa en botellita? Dos soles. ¿Te das cuenta? Entonces, acá al dólar lo estamos tomando como una mercancía que tiene su precio en soles, que en este caso es dos soles, ¿no? Precio de la moneda extranjera en términos de la moneda nacional. O si quieres, dices, ¿cuántos soles entregas por cada dólar? ¿Verdad? ¿No es cierto? Puedes decir, ¿cuántos soles entregas por cada dólar? ¿Verdad? Entonces dices, soles por dólar. ¿No? Esa es otra forma de expresarlo que te está indicando lo mismo que he presentado acá. ¿Sí? Ahí está. Ahora, la otra forma, la cual nosotros no usamos, ¿ya? Nosotros los peruanos utilizamos esta forma de expresarlo. Pero esta segunda forma también es correcta, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice, no? Precio de la moneda nacional en términos de la moneda extranjera. Entonces voy a poner acá, ¿no? ¿Cuánto cuesta un sol? ¿Cuánto cuesta un sol? Y diremos, pues, que ese sol cuesta 50 centavos de dólar. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Ese sistema utilizamos nosotros acá en el Perú? No. Pero también es correcto, ¿no? Puede ser que en algún examen también puedan plantearlo de esa manera. Y va a ser correcto plantearlo. Pero no es común que lo usemos, ¿no? ¿Sabes qué? ¿En qué parte se utiliza esta forma de expresarlo? En Europa. Los europeos dicen, el euro cuesta tantos dólares, ¿no? Un euro cuesta tantos dólares, ¿no? Ajá. Entiendo. Entonces acá nosotros diríamos dólares por un sol. Mira esa forma, mira esa forma. En el examen de admisión que tomó San Marcos el día sábado, expresó este término que aparece por acá. Expresó el término soles por dólar. O específicamente dijo, ¿no? Soles respecto al dólar. Ahí está. Soles respecto al dólar o si gusta soles por dólares. O sea, en la pregunta de examen y admisión lo expresó de esta manera. ¿Cómo nosotros los peruanos realmente lo hacemos? Precio en la moneda extranjera en términos de la moneda nacional. Lo que acá se está haciendo al comparar monedas, ¿ya? Es exactamente, es exactamente el tipo de cambio nominal, ¿no? Tipo de cambio nominal. Si queremos simbolizarlo, lo podríamos poner de esta manera. Tipo de cambio nominal. TCN, ¿verdad? Que es una tasa de cambio entre monedas, ¿verdad? También podría ponerlo así. Como es una tasa de cambio entre monedas. Ahí está. Muy bien, muchachos. ¿Verdad? Muy bien. Entonces que quede claro que el que vamos a utilizar es el primero, ¿sí? Pero usted ya esté informado que también podrían planteárselo de esta manera, ¿no? Y si se lo plantean de esta manera en un examen, no habría ningún problema. Al final, el significado va a ser el mismo, ¿sí? No se vaya a confundir. El significado va a ser el mismo, ¿verdad? ¿Ok? A ver, vamos a seguir por acá. A ver, voy a borrar esta partecita. Usted ya debe haber revisado las preguntas, ¿no? ¿Qué marcó ahí en esa pregunta que decía? Ante una expectativa de una devaluación, decía la pregunta en el examen de admisión, ¿verdad? Ante una expectativa de una devaluación y también una subida de las tasas de interés pasiva en la misma proporción tanto de la moneda nacional como la moneda extranjera, ¿verdad? Esa pregunta me gustó bastante. Una pregunta muy bonita, ¿no? ¿Qué ha respondido usted ahí? Bien, dentro de un rato la vamos a demostrar, ¿ya? A ver. A ver. A ver. A ver. Vamos a poner acá al cambista, ¿sí? El cambista. Vamos a poner acá al cambista. A este cambista podríamos decir que es el intermediario. Sí, ¿verdad? Vamos a ponerle este señor es el intermediario, ¿no? El cambista. Y usted ha escuchado hablar cuando va a hacer transacciones por dólares, compra y venta, ¿no? Cuando es compra es un precio determinado y cuando es venta es un precio diferente, ¿te das cuenta? Y entonces para los que desconocen de esta forma de precio de venta y precio de compra en el dólar, uno dice, ¿qué? ¿Cómo es esto, no? Y todo eso de precio de compra y precio de venta es siempre tomando como referencia al intermediario, ¿ya? Siempre es tomando como referencia al intermediario, ¿no? Por acá vamos a imaginar que estás tú. Ahí estás tú. Entonces tú tienes unos dolarillos acá, ¿no? Y tú quieres que él te lo cambie, ¿no? Entonces tú dirás, bueno, yo le estoy vendiendo dólares al cambista. Claro, tú le estás vendiendo dólares al cambista. Pero te he mencionado que todo se hace como punto de partida al cambista. Entonces, ¿este cambista estaría comprando o vendiendo? Este cambista estaría comprando dólares, ¿verdad? Entonces él te va a decir precio de compra, ¿está bien? Por decir, pues, precio de compra es un dólar, un sol, ochenta. ¿Está bien o no? Ahora, acá, vamos a imaginar que tú quieras comprarle dólares. Claro, tú le quieres comprar. Claro, pero todo se hace respecto al cambista. Si tú estás comprando, ¿el qué está haciendo? Está vendiendo, ¿verdad? Entonces eso se trabaja como precio de venta. Y te va a decir, cada dólar está dos soles. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¡Hala, profe! O sea, el precio de venta tiene que ser mayor al precio de compra. ¿Te das cuenta que ahí hay un margen? ¿Y ese margen qué cosa es? Entonces, si yo pongo por acá, el precio de venta, ¿no? Del dólar, menos el precio de compra del dólar, ¿será igual a la ganancia? No. Eso va a ser igual al costo de transacción más la comisión que cobra este intermediario. ¿No? O sea, la comisión puede ser como decir su ganancia, ¿verdad? Entonces, ¿la diferencia entre los dos es exactamente la comisión? No. También es el costo de transacción. Ahora, cuando hay un mayor volumen de transacciones, cuando hay un mayor volumen de transacciones, entonces, esta comisión más los gastos de transferencia se reduce. Por lo tanto, la relación entre el volumen de transacciones y esto de acá es una relación inversa. ¿Estamos bien? Si hay un mayor volumen de transacciones, este costo de transacción más comisiones se va a reducir. Es decir, la distancia entre ellos se va a achicar. ¿Sí? Preguntará seguro, ¿por qué he hecho esto? En el análisis que nosotros hacemos sobre el tipo de cambio, no vamos a tomar en cuenta la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Esta diferencia entre el precio de venta y el precio de compra del dólar, en el análisis que hacemos, no lo tomamos en cuenta. Asumimos que es el mismo precio. Recuerda, en el análisis que se hace en el comercio internacional, hacemos alguna diferencia entre ese precio de compra y ese precio de venta y usted sabe que no hacemos esa diferencia, ya que lo asumimos como si fuera igual. ¿Hasta ahí está claro? Muy bien. Ahora, profesor, yo he escuchado que existe un tipo de cambio real, ¿no? Usted seguramente debe haber visto esto, ¿no? Cuando el tipo de cambio se eleva, eso hace que aumente las exportaciones y baje las importaciones. Y cuando baja el tipo de cambio, eso hace que bajen las exportaciones y suban las importaciones, claro. Pero estos tipos de cambio que aparecen acá, ya no son tipos de cambios nominales. Estos tipos de cambios ya vienen a ser tipos de cambios reales, ¿ya? Reales. El tipo de cambio nominal tiene que ver con la conversión de monedas, ¿no? El precio de la moneda extranjera en términos de la moneda nacional. Ese es el tipo de cambio nominal. Una tasa de cambio entre monedas. En cambio, el tipo de cambio real ya tiene que ver relacionado con las exportaciones e importaciones. Entonces, vamos a poner el siguiente caso, mira, observa. El tipo de cambio real va a ser igual al tipo de cambio nominal multiplicado por el precio del producto en dólares. dividido entre el precio del producto en soles, ¿verdad? Obviamente, esto de acá referido al Perú, ¿verdad? ¿Estamos bien con esa formulita? A ver, se lo voy a repetir por si no ha quedado claro. Mire, vea. El tipo de cambio real va a ser igual al tipo de cambio nominal multiplicado por el precio en dólares y dividido por el precio en soles, ¿verdad? A ver. Vamos a ver acá. El tipo de cambio real. Pongamos los autos. Ya está. Pongamos los autos. Y voy a trabajar con un tipo de cambio, digamos, de tres soles, ¿ya? Voy a trabajar así, un dólar tres soles, ¿sí? ¿Puede ser? Ya. Entonces, el tipo de cambio nominal sería por cada dólar entrego tres soles, ¿verdad? Muy bien. Ahora, el precio del auto, digamos, en Estados Unidos, que esté, digamos, ocho mil dólares ya. Ocho mil dólares un vehículo, ¿no? Obviamente, acá hacemos la conversión a soles y acá está el tipo de cambio, ocho mil. Ahora, ese auto, si se vende en el Perú, ¿cuánto estará ese auto? Vamos a poner en soles, ¿ah? Vamos a poner en soles, ¿ah? Que ese auto cueste cuarenta mil soles. Ya está. Por favor, ¿cuánto sería el resultado? Multiplique usted tres por ocho y dividalo entre cuarenta, ¿sí? A ver, ¿cuánto es la respuesta? Voy escuchando, voy leyendo. Ya está usted operando, ¿verdad? A ver, vamos a sacar la científica para darle la respuesta a eso. Bueno, la primera es fácil, ¿no? Veinticuatro mil dividido entre cuarenta mil va a salir cero punto seis. cero punto seis. A ver, si usted se acuerda de su clase de mate en primaria, cuando usted hacía, pues, esas famosas fracciones, ¿no? Y a usted le decían, por ejemplo, dos tercios, ¿cierto? ¿Qué hacía usted? Agarraba, le decían, este es un queque y lo divide entre tres, ¿no? ¿Y cuánto chapa? Chapa dos, ¿verdad? Dos tercios. O sea, lo que te está indicando es, ¿cuánto es esto del total? ¿Verdad? Entonces, al ver esa división, ¿cuánto es esto del total? Nos damos cuenta que, caramba, es más barato el auto en el exterior que dentro de nuestro país. Si esta cifra te sale un valor menor a la unidad, si te sale menor a la unidad, significa que ese producto es más barato en el exterior que en el país, ¿cierto? Si te sale mayor a la unidad es a la inversa. ¿Te das cuenta? Vuelvo a repetir, si te sale menos que uno, como es este caso, significa que el producto es más barato en el exterior que aquí. Por lo tanto, ¿qué cosa nos conviene? Nos conviene importar. Las importaciones van a aumentar. Las importaciones van a aumentar. O sea, esto nos está indicando que el tipo de cambio real está bajando, ¿verdad? De repente, de esta manera, visualizarlo resulta siendo complicado. Puede ser, puede ser que resulte complicado. Te voy a enseñar otra manera, pero voy a insistir momentáneamente acá. Si te sale menos que uno, ¿qué significa? Que en el extranjero el producto es más barato que acá. Pero si te sale mayor a uno, ¿qué significa? Que en el país es más barato que en el extranjero. Entonces, si te sale más que uno, nos conviene exportar. ¿Sí? A ver. Vamos a hacerlo de esta otra manera que me parece que es más fácil. ¿Sí? A ver. Vamos a poner acá. A tres países. Vamos a asumir que acá está Perú. Ahí está Perú. Por acá está Estados Unidos. Y aquí está Argentina. Vamos a asumir que el costo de traslado del producto es cero. ¿Ya? O sea que trasladar el producto no cuesta. Y también vamos a asumir que Perú y Argentina están a la misma distancia de Estados Unidos. ¿Verdad? Esos son supuestos. Eso estoy asumiendo. También asumo que no hay inflación y que ambos producen el mismo producto. ¿Qué le vendemos a Estados Unidos? ¿Sí? En el Perú está 30 soles el producto. Y en Argentina está 30 pesos. Estoy asumiendo que no hay inflación, ¿verdad? Además que el tipo de cambio es a la par. ¿Ya? ¿Qué significa la par? Uno, uno. Entonces acá sería un sol equivalente a un dólar. Y acá sería un peso equivalente a un dólar. Por lo tanto, ¿cuántos dólares tendría que tener Estados Unidos para comprarle el producto al Perú? 30 dólares, ¿verdad? ¿Cuántos dólares tendría que tener Estados Unidos para comprarle a Argentina? Igualito, 30 dólares. Entonces, ¿Estados Unidos a quién le compra? Bueno, profe, es indistinto porque en ambos casos el tipo de cambio resulta siendo igual. Pero, ¿qué pasaría si el Perú sube su tipo de cambio? Digamos, a un dólar, 3 soles. Entonces, ¿cuántos dólares tendría que tener Estados Unidos para comprarle al Perú? Si es un dólar, 3 soles. Bueno, profesor, con 10 dólares tendría los 30 soles y podría comprarle al Perú. Por lo tanto, resultaría siendo barato comprarle al Perú. Entonces, el Perú podría incrementar sus exportaciones porque ha aumentado el tipo de cambio. ¿Verdad? Ha aumentado el tipo de cambio. Los argentinos que dirán, oiga, peruano, usted ha subido su tipo de cambio y eso me está perjudicando. Entonces, los argentinos van a subir aún más su tipo de cambio. Imagínate que los argentinos suban su tipo de cambio de un peso, un dólar, a, digamos, 5 pesos, un dólar. Ahora, ¿cuántos dólares tendría que tener Estados Unidos para comprarle a Argentina? 6 dólares, ¿verdad? Entonces, a Estados Unidos le resultaría más barato comprarle a Argentina. ¿Por qué le resultaría más barato? Porque ahora son 6 dólares, ya que Argentina subió mucho más su tipo de cambio. Cuando eso suceda, eso se llama ya una guerra devaluatoria. Cuando se habla de una guerra devaluatoria, significa que todos los países pugnan por subir su tipo de cambio con la intención de venderlo más barato. ¿Estamos bien hasta ahí? Perfecto. Bien. Tómenle foto, por favor, a eso. Gracias por ver el video. 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 A ver, miramos por acá. A ver. Si partimos de un dólar tres soles y subimos a un dólar cinco soles, ¿no? Cuando el tipo de cambio sube, ¿qué le pasó al sol? ¿Perdió o ganó valor? Profesor, cuando el tipo de cambio sube, ahora vamos a destinar más monedas nacionales por un dólar. Por lo tanto, decimos que el sol pierde valor. Si esa pérdida de valor es producida por el mercado o, en su defecto, es producido por el BCR, tiene un nombre distinto. Si esa pérdida de valor de la moneda nacional ha sido producido por el BCR, se conoce con el nombre de una devaluación. Devaluación del sol. Pero si esa pérdida de valor ha sido producida por el mercado, se conoce con el nombre de depreciación. ¿Te das cuenta? Entonces, la depreciación y la devaluación involucra que el sol ha perdido valor. Y eso se produce cuando el tipo de cambio sube. En cambio, si el tipo de cambio baja a un dólar tres soles, la moneda nacional está ganando valor. Porque ahora hay que entregar menos monedas nacionales por un dólar. Entonces, ¿qué le pasó al sol? El sol ganó valor. ¿Te das cuenta? Si esa ganada de valor es producida por el mercado, o sea, esa reducción del tipo de cambio es producida por el mercado, se conoce con el nombre de apreciación. ¿Apreciación de quién? Del sol. Pero si esa reducción del tipo de cambio es producida por el BCR, se va a conocer con el nombre de una revaluación del sol. ¿Te das cuenta? Fácil, ¿verdad? Con esto, ¿no? Podría intentar responder la pregunta que vino en el examen de admisión de San Marcos del día sábado, ¿no? Que mencionaba que están aumentando las expectativas por una devaluación, ¿verdad? Así partía la pregunta. Aumentan las expectativas de una devaluación. Ah, o sea que el BCR va a provocar que el tipo de cambio suba, ¿verdad? Entonces, si aumentan las expectativas por una devaluación de la moneda local, significa que el tipo de cambio va a subir, ¿verdad? El otro dato que decía la pregunta era que también se incrementaba la tasa de interés pasiva tanto en soles como en dólares, ¿verdad? Ahora, ¿qué cosa es la tasa de interés pasiva? Para los que desconocen, la tasa de interés pasiva es la tasa de interés pagada por el banco a los ahorristas. O sea, cuando tú guardas tu dinero en el banco, ¿no? Entonces, si tú guardas tu dinero en el banco, ellos te van a pagar una tasa de interés. La tasa de interés que el banco te paga se llama tasa de interés pasiva, ¿no? Ojo que para responder la pregunta tienes que utilizar los dos datos, ¿no? La pregunta era, ¿qué pasaba en este orden, ¿no? ¿Qué pasaba con los depósitos en soles y qué pasaba con los depósitos en dólares? Esa era la pregunta. Era para completar. ¿Qué pasaba con los depósitos en soles y en dólares? Entonces, hay chicos que dijeron, ¿no? Bueno, pues, si la tasa de interés pasiva tanto en soles como en dólares sube, o sea que el banco me está pagando más tasa de interés, entonces el depósito en soles va a subir y el depósito en dólares también va a subir. Pero si respondes eso, solamente estarías utilizando este dato. ¿Y qué pasa con este? Nos dice que hay expectativa, hay expectativa de una subida del tipo de cambio. ¿Qué cosa es una expectativa? Una expectativa es lo que nosotros creemos que va a pasar. Esa es una expectativa, lo que creemos que va a pasar. Entonces, nosotros estamos creyendo que el tipo de cambio va a subir, ¿verdad? Si estamos creyendo que este tipo de cambio va a subir, entonces me pongo mosca, ¿verdad? Me pongo vivo. Entonces, si yo creo que el tipo de cambio va a subir, ¿qué cosa es lo que hago? Compro dólares, ¿verdad? Los soles que tengo lo destino para comprar dólares. ¿Por qué voy a comprar dólares? Porque si el tipo de cambio va a subir, después yo voy a poder venderlo más caro, ¿sí o no? Por ejemplo, compro dólares a tres soles y cuando el tipo de cambio llegue a cuatro soles lo vendo. Entonces, gano un sol por dólar. ¿Te das cuenta? Estoy ganando plata. Ah, interesante. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la gente? Automáticamente la gente va a comprar dólares, ¿verdad? Porque tiene la expectativa que el tipo de cambio va a subir. Compra dólares baratos, barato, para venderlo caro, ¿sí o no? Esa es la lógica, ¿sí o no? Por esto. Ahora, pregunto. ¿Dónde deja esos dólares? ¿Lo deja en su casita? ¿Lo deja ahí guardado debajo de su colchón? Puede ser. Pero si lo deja guardado en su colchón, no gana intereses, ¿verdad? No gana intereses. ¿No es cierto? Solamente ganaría la subida del tipo de cambio. Pero, ¿qué tal si esos dólares, en vez de dejarlo en su casa, lo guarda en el banco? La pregunta está diciendo que está aumentando la tasa de interés pasiva tanto en solo de 100 dólares en la misma proporción, ¿no? Vamos a ponerle 5% en ambos depósitos, ¿no? Entonces, me conviene guardarlo en el banco. Entonces, el depósito en dólares tendría que subir, ¿sí o no? ¿Verdad? De esa manera, yo gano por el interés que me va a pagar el banco en dólares y también gano por la subida del tipo de cambio. O sea, gano doble, ¿sí o no? Bueno, pero en soles sería bien monce, de verdad, sería bien monce que yo guarde en soles, ¿verdad? Porque si yo guardo en soles, solamente ganaría este interés que me paga el banco, ¿verdad? Entonces, no me conviene ganar solo ese interés. Me conviene deshacerme de los soles, comprar dólares y guardar todo en dólares. De esa manera, gano doble. Gano la tasa de interés y gano por la subida del tipo de cambio. Entonces, yo no voy a querer tener soles depositados. Entonces, el depósito en soles va a reducirse. De verdad, qué bonita pregunta, ¿no? Y todo sale con esto de acá, ¿no? Con las expectativas. Y también conocer qué es una devaluación, ¿no? Porque si el estudiante no sabe qué es una devaluación, pues no se iba a dar cuenta que el tipo de cambio estaba subiendo, ¿verdad? ¿Qué te pareció? A ver, voy a ver si hay alguna participación de parte de ustedes. ¿No? Ya está, muchachos. Entonces, todo ahí está claro, ¿verdad? Todo está recontra fácil, recontra papaya. Muy bien. A ver. Vamos a continuar. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Cuánto nos queda? 25. Ya están. ¿Preguntas hay? ¿Una depreciación? Claro. A ver, vayamos a... Aquí. A ver, voy a borrar esta parte inferior. En el libro de Macroeconomía del doctor León Mendoza, que es catedrático San Marquino, él menciona claramente que los tipos de cambio pueden ser flexibles, fijos y semifijos. ¿No? ¿Qué dice el libro de León Mendoza y Macroeconomía? ¿Ya? Tipo de cambio flexible, fijo y semifijo. Muy bien. Entonces, imaginemos un tipo de cambio flexible que es donde vamos a utilizar estos dos de acá. Entonces, por acá voy a poner un tipo de cambio flexible, ¿no? A ver, en este tipo de cambio flexible, ¿quién es el que determina el tipo de cambio? Es el mercado, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros mencionamos el mercado, entonces por acá estamos hablando de esta ley. La ley de la oferta y la demanda, ¿no? Una ley bastante conocida, ¿cierto? ¿Qué te dice? Que la demanda va a estar en relación directa al precio. Pero en este caso el precio es el tipo de cambio. Entonces, la demanda por dólares está en relación directa al tipo de cambio. Y la oferta de dólares, que viene a ser la 20 de dólares, está en relación inversa al tipo de cambio, ¿no? Entonces, por ejemplo acá, imaginemos que por alguna razón la gente entra en pánico, ¿no? La gente entra en pánico y la población aumenta su demanda por dólares, ¿verdad? Si aumenta la demanda por dólares, ¿qué le va a pasar al tipo de cambio? El tipo de cambio va a subir, ¿verdad? Y si este tipo de cambio sube, ¿qué le pasó a la moneda nacional? Perdió valor, ¿verdad? Y si perdió valor, ¿qué decimos? El sol se depreció. ¿Por qué voy a afirmar que el sol se ha depreciado? El sol se ha depreciado porque el que lo ha provocado, ¿quién es? Es el mercado. ¿Sí? Bien, muchachos. Ahora, miren por acá, muchachos. Tenemos acá a ciertas teorías, como por ejemplo la teoría de la ventaja absoluta, ¿no? ¿Quién la formula de la ventaja absoluta? La formula el padre de la economía, Adam Smith, ¿no? Él es el padre de la economía. Entonces, Adam Smith menciona que se debe producir el bien donde uno es eficiente. Pero viene acá la pregunta, ¿no? ¿Qué significa ser eficiente? Ser eficiente significa tener el menor costo o, en su defecto, poder tener la mayor producción. ¿Estamos bien? Menor costo o mayor producción. En el caso de la tabla que voy a poner, voy a ir por el lado del menor costo. ¿Sí? A ver. Una unidad de X, vamos a ponerle ciudades mejor, ¿ya? Ciudades. En la ciudad A cuesta un sol producirlo. Mientras que en B cuesta cinco soles. Entonces, pregunto, ¿quién tiene la ventaja absoluta en X? El que tiene el menor costo, ¿verdad? Y, ¿quién es el que va a tener el menor costo? A. Por lo tanto, A, ¿qué tiene? Tiene ventaja absoluta en X. Producir una unidad de Y. A la ciudad A le cuesta cuatro soles. Mientras que a B le cuesta dos soles. ¿Quién tiene la ventaja absoluta en Y? B. ¿Por qué? Porque le cuesta menos. Entonces, iré. B tiene la ventaja absoluta en Y. ¿Cierto? No es complicado la ventaja absoluta de Adam Smith. Pero cuando hablamos de la ventaja comparativa y más aún, creo que no me ven por acá. Y más aún en la ventaja competitiva, ¿no? Ventaja competitiva y ventaja comparativa. Donde los chicos, pues, muchas veces se complican, ¿no? Entonces, vamos a imaginar que voy a hacer salchipapas, ¿no? Y que diseño una forma en la cual las papas salen, pero espectaculares, ¿no? Tengo una fórmula para hacer unas papas fritas que salen, pero fenomenal. Usted la prueba y encima con las cremitas ahí, que son un invento, monstruo, ¿no? Y el jodoxito, el chorizo. O sea, lo que tengo nadie lo tiene. O sea, hay una diferenciación. Entonces, si logro hacer eso, yo tengo una ventaja competitiva, ¿no? Entonces, la ventaja competitiva va por el lado de la diferenciación. O sea, de tener algo que el resto no tenga. ¿Te das cuenta? Pero eso, obviamente, no va a durar toda la vida. En algún momento, caramba, van a detectar que tiene, ¿cómo hago yo eso, no? Y van a salir competidores. Entonces, desde el momento que ya tengo competidores que están haciendo lo mismo que yo tengo, ¿verdad? Entonces, yo ya perdí mi ventaja competitiva. Porque ya no me diferencio, ¿verdad? Entonces, ya cuando tengo competencia, ya no puedo buscar ventaja competitiva. O sea, lo que tengo que buscar ahora es una ventaja comparativa, ¿no? O sea, la ventaja comparativa sale ya cuando hay competencia, ¿no? Pero, obviamente, si en mi cuadra se ponen como 10 personas a vender este... Papas fritas con jodó, o sea, ya se degenera todo, ¿no? Porque ya el margen de ganancias se reduce, ¿sí? Entonces, espero que con ese ejemplo usted me haya entendido la diferencia de una ventaja competitiva frente a una ventaja comparativa, ¿no? La ventaja comparativa la tengo cuando comparo, y para comparar tengo que tener competencia. La ventaja competitiva es cuando yo me diferencio y soy el único que lo tiene, ¿verdad? Soy el mejor haciendo eso. Te das cuenta, es mi ventaja competitiva, ¿sí? Pero esa ventaja competitiva no dura mucho tiempo, ¿sí? Bien, veamos acá a la ventaja comparativa. Mira bien, ¿quién formula la ventaja comparativa? La formula David Ricardo, ¿no? Esta ventaja comparativa va por el lado del mejor uso del recurso. Por ese lado va. Hay que usar los recursos de la mejor manera. ¿Y cómo puedo reconocer dónde tengo ventaja comparativa? Cuando me dice, produce el bien donde tengas el menor costo relativo. Esa es una forma de reconocerlo. La otra, donde tengas la mayor ventaja absoluta. Y la tercera, donde tengas la menor desventaja absoluta. Vamos a plasmarlo acá. A ver. Voy a poner ciudad 1, ciudad 2. La ciudad 1, si destina todos sus recursos a ser paltas, va a ser 10 paltas y 0 papayas. Si destina todos los recursos a ser papayas, haría 20 papayas y 0 papayas, ¿verdad? Lo cual te estaría demostrando que no puede ser los dos, solamente uno. Ciudad 2, si todo su recurso lo destina a ser paltas, haría 25 paltas y 0 papayas. Y si todo lo destina a ser papayas, haría 75 papayas y 0 papayas, ¿verdad? Pregunto. ¿Quién es el mejor haciendo paltas? La ciudad 2, ¿verdad? Porque hace 25. ¿Quién es el mejor haciendo papayas? Ciudad 2. Porque hace 75. O sea que la ciudad 2 tiene ventaja absoluta en paltas y también tiene ventaja absoluta en papayas. O sea que tiene ventaja absoluta en ambos lados. ¿Estamos bien? En ambos lados. Ahora, ¿qué nos dice acá? ¿Dónde está su ventaja comparativa? En donde tiene la mayor ventaja absoluta. O sea, la mayor distancia. O sea, la mayor distancia. Compara. Acá hay una distancia de más 15. En cambio, aquí hay una distancia de más 55. Entonces, la ciudad 2 tiene su ventaja comparativa en papayas. Porque ahí está la mayor distancia. Porque ahí está la mayor distancia de su ventaja absoluta. Ahora, la ciudad 1. Ahora, la ciudad 1. Ahora, la ciudad 1. Tanto en paltas como en papayas tiene desventaja absoluta. Cuando la desventaja absoluta es en ambos, ¿qué debe escoger? Debe escoger producir el bien donde su desventaja sea menor. Aquí su desventaja es de menos 15. Por acá su desventaja es de menos 55. Entonces, acá la desventaja es más pequeña. Y es lo que debe buscar, ¿verdad? Donde tiene la menor desventaja. Entonces, la ciudad 1 tendrá su ventaja comparativa en paltas. Porque es ahí donde tiene su menor desventaja. Profesor, y si lo hallamos por costos relativos, ¿cómo sería eso? El costo relativo es cuando tú obtienes la comparación. Por ejemplo, acá, mira, ve. Si uno se dedica a hacer paltas, ¿qué sacrificó? Papayas, sí o no. Entonces, lo que sacrifica va arriba. 20 papayas por hacer 10 paltas. 20 entre 10 te sale 2, ¿verdad? Sacrificaste 2 papayas por hacer una palta. Aquí, sacrifica 75 papayas por hacer 25 paltas. Te sale 3. 3 papayas por hacer una palta. ¿Dónde está el menor costo relativo? Acá, porque acá sacrifica menos. Si acá está el menor costo relativo en paltas, ¿quién tiene la ventaja comparativa? La ciudad 1, ¿verdad? Ciudad 1, ¿verdad? Ciudad 1, ventaja comparativa en paltas porque está el menor costo relativo. Ciudad 1, ventaja comparativa en paltas. ¿Te das cuenta? Por acá, si hace papayas, sacrifica 10 paltas por hacer 20 papayas, sale un medio. Sacrifica media palta por hacer una papaya. Acá, 25 entre 75, un tercio. Un tercio de palta por hacer una papaya. ¿Cuál es menor? ¿Un medio o un tercio? Entonces, 2 tiene ventaja comparativa en papaya porque tiene el menor costo relativo. Ahí está, muchachos. Demostrado. A ver, ¿preguntas hasta ahí? Ninguna, ¿verdad? Muy bien. A ver, vamos con las preguntas. A ver, déjenme sacar las preguntitas. Ustedes ya la tienen en su... A ver, ¿puedo borrar esta parte? A ver, la primera pregunta me parece que ya la hice, ¿verdad? ¿O todavía? Ah, no, todavía no la he hecho. A ver, vamos con la 1. A ver, dice, el tipo de cambio del sol en relación con el dólar, ¿no? Significa que el sol C en relación al dólar. Ello beneficia a los peruanos, pues así podrá comercializar en mejores condiciones con empresas residentes en el exterior. A ver, si nosotros vemos acá que el tipo de cambio real se eleva, si el tipo de cambio real se eleva, eso va a significar que va a aumentar la exportación y va a bajar la importación, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si decimos acá, si el tipo de cambio del sol en relación con el dólar aumenta, entonces diremos, aumenta el tipo de cambio, ahí está, ¿no? Significa que el sol C, el sol pierde valor. Y si al subir el tipo de cambio el sol pierde valor, diré que el sol se deprecia o se devalúa. ¿Verdad? Se deprecia o se devalúa. ¿Y eso a quién beneficia? Beneficia al exportador. ¿Verdad? A ver, ¿cuál sería la clave? Ya está. Es aumenta, deprecia, exportadores. En el material que tienes, la clave correcta sería la alternativa A. ¿Verdad? Bien. En la pregunta número 2, dice, ICAP es un departamento que opera en situación de pleno empleo. Ay, ay, ay. Ese es un dato que nos está dando. El pleno empleo. ¿Qué es el pleno empleo? El pleno empleo es la producción máxima. ¿Verdad? Ahí está. Se están usando todos los recursos disponibles. Muy bien. Produce productos transables, exportables, dirigidos al mercado internacional como la uva y no transables como la papa. ¿Vaya? A ver. Uva, que es el producto transable, y la papa, que es el producto no transable. El no transable es el que no se puede exportar. Ahora, si me dice que estás en pleno empleo, significa que estás en cualquier punto O de esta frontera y posibilidad de producción. Por ejemplo, vamos a imaginar que estamos en el punto A, donde se produce 10 toneladas de uva y 20 de papa. Y en el punto B, haces 25 de uva y 10 de papa. ¿Verdad? A ver. A ver. Tanto el punto A como el punto B es pleno empleo. ¿Verdad? 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 Tiende a incrementar la producción D. Nos dice que está subiendo el tipo de cambio real. Y tú sabes que cuando sube el tipo de cambio real, sube la exportación y baja la importación. Entonces, si acá me está diciendo que sube la exportación, ¿quién tiene que subir? Uva. ¿Por qué tiene que subir uva? Porque uva es el transable. ¿Verdad? Y si yo estoy exportando más uva, si yo estoy exportando más uva, eso me obliga a que yo tenga que producir más uva. ¿Sí o no? Pero el producir más uva, como estoy en pleno empleo, necesariamente me obliga a que se reduzca la producción de papa. ¿Te das cuenta? Ah, entonces ¿cuál será la respuesta ahí? Aumenta la producción de uva, que es el transable. Y se reduce la producción de papa, que es el no transable. O sea que la respuesta, en el material que se te ha formulado, sería la alternativa B. ¿Sí? A ver. ¿Cómo se aplicaría en la realidad donde un país produce un conjunto de bienes? Ah, ya. Lo que pasa es que cuando ya quieres, si quieres hacer la gráfica, te refieres, me imagino a esto. Cuando quieres hacer la gráfica de 3, de 4, de n bienes, ¿no? Eso ya nosotros en el papel ya no lo podemos hacer. Por ahí podríamos hacer un tercero, ¿no? Pero con 4 y 5 ya no. Ya ahí salen diferentes modelos, ¿no? Ya para eso se utiliza la econometría, ¿no? Para hacer la labor de predicción. ¿Sí? Bien. A ver. Siguiente pregunta. ¿Cuánto me queda? 5 minutazos. A ver, miren por acá. Vamos con la pregunta número 3. A ver, dice acá. El incremento de las exportaciones totales podría generar los siguientes efectos. Seleccione y marque la respuesta correcta. A ver. Dice efectos, ¿no? Efectos, dice. A ver. Nos dice incremento de las exportaciones. Ya está. Si las exportaciones están subiendo, significa que estamos vendiendo más, ¿verdad? Y si estamos vendiendo más, ingresan dólares a nuestro país o no. En este caso, ingresan dólares al Perú. ¿Cierto o no? Y si ingresan dólares al Perú, ¿no? Eso significa, pues, la oferta, ¿no? La oferta de dólares aumenta. Y al aumentar la oferta de dólares, el tipo de cambio baja. ¿No? Cuando aumenta la oferta de dólares, el tipo de cambio baja. Y si aumenta la oferta de dólares, entonces significa que la moneda nacional, el sol, se aprecia o en su defecto se revalúa, dependiendo del tipo de cambio que se encuentre, ¿no? Entonces, la primera proposición dice apreciación de la moneda nacional. Claro, ¿no? Va a haber una apreciación de la moneda nacional porque ese incremento de dólares va a presionar a que el tipo de cambio se reduzca. Entonces, la proposición número uno es verdadera. La dos dice disminución del PBI. A ver, vamos a ver, disminución del PBI. Si nosotros ponemos la fórmula del PBI, el PBI tiene esta fórmula. Consumo de familia, gasto de gobierno, inversión, exportación, menos importación. Bueno, si acá la exportación está subiendo, al subir el X, asumiendo que lo demás está constante, al subir las exportaciones, ¿qué debería pasar con el PBI? Debería estar subiendo, ¿verdad? Pero la proposición dos me dice disminución. Por lo tanto, la proposición dos es falsa. La tres que me dice disminución de la tasa de desempleo. A ver, si sube la exportación, sube el PBI. O sea que hay más producción. Y si hay más producción, debo contratar a más gente para trabajar. Aumente el empleo. Si aumenta el empleo, debe reducirse, ¿qué cosa? El desempleo. Y acá me dice eso, se reduce la tasa de desempleo. Bueno, entonces, verdadera, ¿no? Y la proposición número cuatro, ¿qué me dice? Aumente el tipo de cambio. Hemos visto que no. El tipo de cambio tendría como efecto a bajar. Por lo tanto, sería falsa. ¿Cuál sería la única verdadera? La uno y la tres. La uno y la tres es la respuesta C. Respuesta C. ¿Ok? Fácil, ¿verdad? A ver, creo que nos alcanza tiempo para una más. A ver, con esta ya terminamos. A ver, vamos a borrar acá. A ver, hasta el momento, en el examen de admisión, acá del grupo Ciencias, caramba, estamos muy contentos porque se ha registrado ingresos masivos, ¿ah? Estoy viendo las imágenes de los chicos que han ingresado a San Marcos. Caramba, bien, me siento muy contento porque a todos esos chicos los conozco. Comparto la alegría. A los chicos que nos están viendo, que ya son cachimbos, un fuerte abrazo. Saludos a tu persona, saludos a tu persona, felicitaciones también a tus padres, a toda tu familia que han contribuido también con tu esfuerzo de ingresar a San Marcos. Ahora te deseo una carrera exitosa. Son, me están diciendo, más de 100 chicos, 110, 130 que ya van ingresando a San Marcos. Es bastante. Y todavía faltan los que van a ingresar este día sábado y este día domingo, que hay bastantes chicos que son bastante bravos, ¿ah? Que se han preparado acá en el grupo Ciencias, ¿sí? A ver, vamos con la 4 ya para terminar. Dice acá, ¿no? En el mercado de divisas del Perú, mediante el mecanismo de compra y venta, se determina la cotización de un conjunto de monedas extranjeras. El dólar, el euro y la moneda china. Al respecto, si el precio del dólar sube de 3 a 4 soles. Entonces, en el caso del dólar, ¿no? Hay una subida en el tipo de cambio, de 3 a 4. Muy bien. En el caso del euro, también hay una subida. En el caso del euro, también hay una subida en el tipo de cambio. En cambio, en el precio del yuan, el tipo de cambio está bajando. ¿Sí? Ahora, nos dice. Se puede afirmar que se produce una devaluación. Devaluación. Eso nos dice. Se puede afirmar que hay una devaluación. En este caso, pues, tiene que ser una devaluación de quién? Del sol, ¿verdad? Bien. Una devaluación solo se produce cuando el tipo de cambio se eleva. En este caso, eliminamos al yuan porque el yuan ha bajado. Nos queda el dólar y el euro. Entonces, iremos. El sol pierde valor frente al dólar o el sol pierde valor frente al euro. ¿Sí? Entonces, la respuesta A, aquí, la única que aparece es la alternativa D. Pierde valor la moneda peruana respecto al dólar. ¿Sí? Ah, ya. Pero, profe, la B dice del euro respecto a la moneda peruana. Eso no es cierto, pues. El euro no ha perdido valor. El que ha perdido valor es el sol. El sol ha perdido valor frente al euro y no el euro frente al sol. Por eso que la clave B queda eliminada. Es el sol frente a estas dos monedas. Y la única clave que lo menciona es frente al dólar que es la respuesta A, dedo. ¿Sí? Bien, chicos. Muchas gracias por estar acá en el ciclo free. ¿No? A todos los que todavía faltan postular, les deseo el éxito. Éxito en su examen. Mucha tranquilidad para enfrentar las preguntas. Recuerda que tienes que comenzar por lo que dominas, por lo que te sea fácil. Aquellas preguntas que te compliques, déjalas pasar. Pasa a la siguiente. ¿No? Porque si no, pierdes tiempo. ¿Sí? Y lo más importante, disfruta tu examen. Disfrútalo. Y lo vas a hacer mejor. Éxitos a todos, muchachos. Saludos. Nos vemos, chicos. Listo, chicos. Es así como hemos culminado nuestra clase de economía a cargo del maestro Aníbal García. Muchísimas gracias por estar conectados. No se olviden darle like y por suscribirse a nuestro canal. Y estar al pendiente, chicos, que seguiremos teniendo más clasecitas para ustedes. Sí, ya que se viene el examen, así que tienen que estar preparados totalmente. Ahora sí, nos vemos en la siguiente transmisión, chicos. Cuídense. Hasta luego, maestro. Gracias. Gracias.